Se cuenta también que en los alrededores de este lugar hay mucha actividad paranormal, apariciones sobre todo, y también varios casos de psicofonía. De hecho mucha gente ha venido a hacer psicofonía acá. Hace un tiempo esto era solo un cristal y se podía ver el cuerpo de José Mateluna allá adentro. Bueno gente, ¿cómo estamos? Espero se encuentren muy bien, espero se encuentren excelentes. El día de hoy me encuentro en un lugar súper súper especial para mí. Ya les voy a ir contando el porqué de esto. Me encuentro grabando el día de hoy en uno de esos lugares que ustedes tanto disfrutan saber sus misterios y sus secretos detrás de sus lápidas. Y con este último término yo creo que ya es una pista suficiente para saber dónde me encuentro. La verdad no sé por qué le pongo tanto misterio si el título lo dice todo. Efectivamente, me encuentro en un cementerio. Esta vez me encuentro en el cementerio general de Rancagua o también conocido como cementerio número uno de Rancagua. Si lo comparamos en cuanto a tamaño con los cementerios que hemos visitado anteriormente, este es bastante más pequeño. Pero que tenga un tamaño más reducido no quiere decir que no tenga historia que contarnos. Además de que la arquitectura en este lugar, ojito ojito, es muy muy bonita. No tiene nada que envidiarle a ningún cementerio. Además, cualquier cementerio es más pequeño que el cementerio general de Santiago, que por dentro es una verdadera ciudad. Pero bueno, no me doy más vueltas porque si no me voy a empezar a marear. Empecemos a conocer el cementerio general de Santiago o cementerio número uno de Rancagua. ¡Let's go! Bueno, este cementerio se fundó por ahí en el año 1834, hace 188 añitos. Y digo por ahí porque no tiene una fecha exacta de inauguración, ya que no tuvo ninguna ceremonia inaugural ni nada por el estilo. Pero sí se puede afirmar que es un cementerio muy muy antiguo y sus nichos y mausoleos nos hacen dar cuenta de esto. Mucha de la historia de Rancagua está centrada en este lugar. Una de las anécdotas de los inicios de este cementerio, cuando todavía no existía y estaban pensando en dónde ubicarlo, todos coincidían con que tendría que estar lejos de la ciudad por temas sanitarios. Pero por las vueltas de la vida, ¿quién iba a pensarlo? Que unos años más tarde, este cementerio estaría ubicado justo en medio de la ciudad, en plena Alameda de Rancagua. Oye, estos jilgueros que andan acá, estos pajaritos, tienen... Miren, escuchen. Tienen un tremendo concierto acá en el cementerio. No es muy fácil grabar con ustedes, chiquititos. Como hablábamos anteriormente, en cuanto a tamaño, este cementerio no tiene cómo competir con otros cementerios. Pero lo que no tiene en tamaño, lo compensa con su linda arquitectura. Así que los voy a dejar con unas tomitas, para que se deleiten con estas lindas estructuras. Me llama la atención estos patios internos que tienen adentro del cementerio y que los tienen completamente cerrados. No sé si serán familias completas las que están descansando acá. Y que tienen cerrado por el tema de... para no sufrir con el tema del vandalismo. Pero desconozco el motivo por qué tienen cerrado estos lugares. Hay varios patios dentro del cementerio, como les comento, que tienen así con estas rejas. Y acá llegamos a la sepultura, o más bien al mausoleo, de Lisandro Lastarria. O más conocido como Tito Lastarria. De hecho, la tipografía pone este nombre allá arriba. Porque así era como lo conocían sus familiares y cercanos. Y acá aparece la primera historia que les voy a contar en este video. De estas historias populares que surgen acá dentro del cementerio. Y esta historia se asimila bastante a la que vimos en el cementerio católico de Santiago. Los más fieles al canal se acordarán de ese caso. Ya que se cuenta que Tito Lastarria fue un vampiro. Con esto, al tiro nos armamos una imagen mala de él. Pero esto no era tan así. Les cuento la historia. Tito Lastarria se cuenta que de un día para otro apareció con una tremenda fortuna. Es decir, desde la noche a la mañana tenía muchísimo, muchísimo dinero. Y él era muy solidario. Se dice que las personas le pedían dinero a él por cualquier motivo. Y Tito Lastarria les prestaba este dinero sin ningún problema. Y también las personas le pedían distintos deseos a él. Y Tito se los cumplía. Como por ejemplo, la unión de dos personas. El éxito en algún negocio. Y cuando Tito Lastarria o Lisandro Lastarria falleció. Se le construyó este imponente bausoleo que vemos acá. Y al poco tiempo apareció una mujer que vino hasta este lugar a visitarlo. Y le escribió un deseo que ella tenía. Que ella había emprendido un negocio hace poco. Y quería que le fuera bien en este negocio. Y al poco tiempo este negocio tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Sorprendentemente, Tito Lastarria fallecido le pudo cumplir el deseo a esta mujer. La voz empezó a correr por todo el pueblo. Y después todos venían a escribirles deseos a Tito Lastarria. Esto estaba completamente rayado. Ahora como pueden ver, esto está pintado. Al parecer borraron todo lo que tenía escrito el mausoleo. Pero bueno, acá queda algo. Para impedir que no falte, alguien pide un impala del año 64. Y por acá vemos otro deseo que le piden a Tito. Y también pueden ver acá, que todas las personas a las que Tito les cumplió sus deseos. Todos vienen a agradecerle, le agradecen a él. Gracias Tito Lastarria por los favores concedidos. La mayoría dice esto mismo. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué esta persona está relacionada con el mundo de los vampiros? ¿Por qué se dice que Tito Lastarria era un vampiro? Y acá empieza la primera creencia popular que lo vincula al mundo de los vampiros. Si se fijan allá, hay una cruz. Originalmente eran cuatro cruces las que tenía este mausoleo. Y con el pasar del tiempo se han caído tres. Y se dice que cuando se caigan todas las cruces de este mausoleo, Tito Lastarria saldrá reencarnado en un vampiro. Y de hecho, para el terremoto del año 2010, muchas de las personas, una vez que pasó todo el movimiento, vinieron hasta este mausoleo para ver si se había caído la última cruz. O sea, la preocupación era bastante, bastante grande. Así que atentos a esa única cruz que queda. Que de hecho, tampoco está derecha. Ya está un poquito chueca. Así que quizás no le quede mucho tiempo. Y otra cosa que vincula a este personaje con el mundo de los vampiros, es que se dice que Tito Lastarria, cuando él cumplía los deseos de las personas, recurría a la brujería y a la magia negra para lograr esto. Y cuando se empezó a meter en este mundo, su aspecto empezó a cambiar. Y además, él tenía la costumbre de salir solamente de noche. En el día no se veía a esta persona salir de su casa. Entonces, todo el mundo empezó a especular en este pueblo que Tito Lastarrias era un vampiro. Bueno, no sé si se aprecia mucho en la cámara, pero si miramos dentro del mausoleo, se puede ver el cajón de Tito Lastarrias que está ahí. Está al descubierto, no está tapado con nada. Se cuenta también que en los alrededores de este lugar hay mucha actividad paranormal, apariciones sobre todo, y también varios casos de psicofonía. De hecho, mucha gente ha venido a hacer psicofonía acá, justo al lado del mausoleo de Lisandro Lastarria. Bueno, y ahora vamos a ir al segundo piso para que puedan conocerlo, y después les continúo contando de estas historias populares que se cuentan de este lugar. ¿Y se acuerdan que les contaba al principio del video que este lugar era muy muy especial para mí? Bueno, esto es porque en este lugar se encuentra descansando mi abuelo paterno, y yo era muy cercano a él. Entonces, venir a grabar a este lugar, además de ser entretenido, porque yo disfruto mucho grabando este tipo de contenido, fue una visita bien bien emotiva la del día de hoy. Miren este imponente muro de ladrillos que tenemos acá, que llega hasta el final del cementerio. Se nota que este muro está desde los inicios del mismo. Y también podemos ver que ha sufrido bastante por los terremotos que hemos sufrido acá en el país, al ser un país tan sísmico, pero aún así la estructura principal se mantiene intacta, o al menos eso parece, quizás ya lo remodelaron o algo por el estilo, pero a simple vista se ve un muro muy muy sólido. Por aquí llegamos al lugar donde les voy a contar la segunda historia de este video, que se trata de la momia del cementerio de Rancagua, o más que una historia, este es un hecho que ocurrió acá en este lugar, y se trata de José Mateluna, que es la persona que está descansando dentro de este mausoleo. Esta persona fue el primer pastor evangélico de Rancagua, y al momento de morir lo momificaron. No se sabe por qué hicieron esto, si fue petición del mismo, o sus familiares quizás tomaron la decisión de hacer esto, pero el hecho es que lo momificaron. Y ahí se encuentra este personaje. Hace un tiempo esto era solo un cristal, y se podía ver el cuerpo de José Mateluna ahí adentro. Pero con el pasar del tiempo decidieron taparlo, y pusieron esta especie de lata que tiene puesta ahí. Y ahora estoy en búsqueda de la sepultura de William Cook, el supuesto pirata de Rancagua. Así que voy a encontrar esta sepultura, que aún no la encuentro, pero debe estar por aquí, y les voy contando la historia. Por ahí a principios del año 1900, llegó un personaje inglés a Rancagua, a esta ciudad. Y lo que hizo este personaje fue poner un hotel en este rincón del mundo. Y este personaje en cuestión anteriormente había sido un marino. Y se especulaba acá en esta ciudad, que William Cook escondía en su casa un tesoro con monedas de oro. Y así empezó a surgir esta creencia acá en el pueblo, que esta persona había sido un pirata. Si se fijan, William Cook nació en el 1866 y murió en 1919. Nativo de Inglaterra. Esta sepultura para el terremoto del año 2010 sufrió grandes daños, pero hoy, 12 años más tarde, ya no quedan secuelas. Al parecer remodelaron todo esto. A pesar de haber instalado un hotel, creo que este nunca tuvo mucho éxito, y el principal negocio que tenía William Cook era vender discos en la calle. Miren, ¿será esta la tumba más antigua del cementerio? Es del año 1852. Hasta ahora es la más antigua que he visto. Y yo creo que es la más antigua que voy a ver. Imagínense, esta persona lleva 172 años sepultada acá. Vamos llegando al término de este recorrido por el histórico cementerio número 1 de Rancagua. Un recorrido a profundidad, porque como han podido ver no es muy grande, pero que sus rincones igualmente no esconden muchos secretos. Así que espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan aprendido algo nuevo, lo más importante. Y si les gustó este video, ahí lo pueden apoyar con un like, compartiéndolo, suscribiéndose al canal y como siempre les digo, activando la campanita para saber cada vez que yo subo un nuevo video. Y eso, nos vemos en el siguiente video.